Un grupo de arqueólogos de la Municipalidad de Lima descubrió el que sería el primer cementerio de la capital. Hasta el momento han encontrado unos 40 esqueletos enterrados en los terrenos del antiguo Hospital Real de San Andrés. Su rostro refleja un dolor de siglos. Es uno de los 42 esqueletos encontrados en el que sería el cementerio más antiguo de Lima. Ubicado en el corazón de Barrios Altos. Nos encontramos en el Real Hospital de San Andrés, una de las construcciones virreinales más antiguas de la ciudad, que data de la década de 1550. La gente venía más que a curarse a morir. La medicina no estaba avanzada y la gente moría por causas muy sencillas, por una gripe, por ejemplo, por una tos, por un resfrío. En marzo de 2021 se iniciaron las obras de recuperación del antiguo Hospital de San Andrés. A medida que excavaban, la sorpresa de los arqueólogos de la Municipalidad de Lima crecía. Tumbas, criptas y sobre todo restos humanos iban surgiendo de las profundidades. Hombres y mujeres de edad mediana, entre 30 y 50 años. No nos olvidemos que la gente tenía una expectativa de vida mucho menor a la de hoy en día. En sus más de 450 años de existencia, este local ha sido hospital, hospicio, convento y colegio. Aquí se han hallado más de 40.000 restos de objetos coloniales, como vasijas, crucifijos, azulejos y frascos y botellas. Se han encontrado algunos objetos curiosos, como por ejemplo una caja de madera con una botella, con un líquido interior, y luego medallas y algunas cosas con las que seguramente se enterraban las personas. También algunos objetos prehispánicos que han llevado a los arqueólogos a pensar que podrían ubicar momias incas. Creemos que así como hay una cripta, va a haber otras criptas en otras partes del hospital. Aquí estuvieron las momias de tres incas, de dos collas y las cenizas de Huiracocha, según las crónicas del siglo XVI y XVII. Fueron traídas por Polo de Ondegardo, un conquistador, a pedido del Virrey Toledo. A medida que avanzan las excavaciones, se van encontrando restos más antiguos. La obra no está abierta al público, pero es necesario recordar que cada rincón de Lima es un pedazo de historia, que debe ser cuidado y valorado.